Para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 por aglomeraciones de personas en los cementerios, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social definió que este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, todos los cementerios públicos y privados a nivel nacional deberán permanecer cerrados a las visitas. La ministra de Salud, Amelia Flores, detalló que del 16 al 30 de octubre y del 3 al 15 de noviembre se permitirá el ingreso a cementerios públicos y privados en los horarios de 7 a 17 horas, de lunes a domingo. El aforo de personas en los cementerios estará permitido de acuerdo con el nivel de alerta. Por ello, aseguró que los administradores de estos lugares mantienen la vigilancia constante para asegurar que se cumplan de manera estricta dichas medidas sanitarias, además de las concernientes a la toma de temperatura, el uso obligatorio de la mascarilla y aplicación de gel antibacterial. Para Deseate me informo, Noé Pérez.